qué tal chicos solo quedamos dos serán 2 3 4 así va a ser se han llevado redes va a ser lo mismo como estas francis y en ver comenta me llegaste a realizar este esta parte de interfaz así cierta parte no le he terminado todo pero este pero si en alguno avanzado un poco menos de la mitad y acabamos de explicar porque hay algunas cosas que no explicado pero ahí está bien que lo intenten y les he pasado este el pdf para que siguen por si se pierden y también vamos a crear este background pues no que vendría a ser un background de un layout ya chicos empecemos la parte 2 de los backgrounds y estilos ya saben como siempre éste habrán el proyecto el proyecto del cual estábamos trabajando ayer este de aquí el cual habíamos creado esta primera interfaz y una cosita para que estén más cómodos a la hora de la vista que pongan en calias debe salir en pixel nomás pongan en font y pongan lo cambio en la pixel 3 xl les va a salir de este tamaño algo más cómodo para que se vea mejor el diseño en el cual vamos a realizar y ahí en la clase anterior estaba explicando pues no esta parte no es necesario que lo hagan solera de prueba para que vean el otro activity nos vamos a decir si no han creado un nuevo activito y acá crean un activito y este en que us en tibius activity y que se va a llamar perfil acá vamos a trabajar eso lo que vendría a ser la segunda interfaz y chicos normalmente para que esto sea responsivo responsivo significa que lo quiero para este varios varios dimensionamientos ya por ejemplo puede ser para tabletas para celulares con pantalla grande xl así no o sea que sea compatible para varios dispositivos y varias pantallas y no sólo eso también que esto cuando yo pido que sea responsivo que a la hora de voltear mi pantalla se adapte para que sea horizontal porque ahorita como lo ven sólo está vertical para que sea responsivo esto tenemos que trabajar con full 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 constrain layout analicemos esta interfaz y el general de todo esto el padre el que va a englobar a todo ser un constrain ya normalmente si yo lo quisiera vertical lo trabajaría de esta manera o sea si sólo quiero que sea vertical y que sea adaptativo para todas las pantallas lo trabajaría de esta manera primero como saben este es un arco este es una imagen de un arco esta es otra imagen este es un text view acá vendría a ver este yo normalmente si sólo tengo la imagen en blanco pero no tengo el fondo vendría a crear un background y esto le daría un constrain o un constrain con background oval y dentro de ese constrain yo aplicaría un img pues un componente de image view ya pero todo esto estaría para mí para mí si sólo sería vertical todo esto estaría dentro de un linear layout un linear layout y dentro de este linear layout habría otro linear layout pues no un linear layout acá horizontal este en esta imagen que se superpone y así pero no hoy vamos a trabajarlo de otra manera vamos a trabajarlo de una manera muy peculiar para que sea adaptativo la responsividad se puede crear de muchas maneras ya chicos pero todo se trabaja con constrain layout en su mayoría ya tenganlo en cuenta como ustedes hagan responsable interfaz que ustedes les solicitan les pidan de acá más adelante a los futuros proyectos que tengan ya va a depender mucho de cómo ustedes lo trabajen pero para que lleguen a hacer responsive cada uno tiene su manera no pero acá les voy a mostrar este cómo lo hago yo para que se guíen lo primero que se tiene que crear es un scrollbar un scrollview se llama vamos a crear un scrollview este matchparing y matchparing dentro de este scrollview nosotros vamos a crear todos nuestros componentes porque se crean un scrollview un scrollview lo estoy creando porque imagínense que este estamos creando este proyecto para una pantalla de este tamaño pero qué pasa si nuestro cliente nos pide no este sabes que yo tengo mi celular y chiquito imagínense que es de este tamañito que si existen si existen celulares que es de este tamañito así chiquito ya pues para eso es un scrollview pues no porque si nosotros estamos adaptando los componentes o los componentes van a estar hasta abajo ya pues con un scrollview para que mueva el dedo y sólo vea los otros componentes que no llega a ver por el tamaño de la pantalla ya chicos normalmente por eso se crea un scrollview acostúmbrense a trabajar con full scrollview ya una vez que tengamos un scrollview como es matchparing y matchparing esté estirado o sea está re contraestirado y no es necesario que tengan sus puntos de anclaje pero si ustedes desean pónganlo pero yo prefiero no ponerlo porque este se va a ocupar todo el ancho del padre y en sí es como si fuera el padre y adentro de aquí vamos a crear un linear layout que va a ser en este quiero que ocupe todo el ancho todo el ancho posible y vamos a hacer que tenga un alto adaptable y un ratón para tener una orientación vertical y pues acá también un detalle acá hay atributos también le pueden poner orientación creo que es un scrollview vertical o sea que vaya de arriba hacia abajo que también existen scrollview horizontales que eso ya más el entran sabe por qué tiene uno que otros problemitas entonces borramos este flash dentro de esta línea vamos a tener otros componentes vamos a tener un constrain layout un constrain layout que va a tener el matchparing y va a tener un alto de 220 de pp al caso de la de cuenta porque yo estoy poniendo este caso acá le estoy seccionando porque una vez que yo tenga ya esta jerarquía acá le vamos a dar un background el background que habíamos creado ya es el color background azul oscuro para ocupar todo este espacio si ustedes se dan cuenta en la interfaz si estamos lo que yo voy a hacer es dividirlo acá voy a dividir uno y acá voy a dividir otro y todo esto va a estar dentro todo esto va a ser un constrain dentro de este constrain va a estar mi scrollbar y dentro de este scrollbar va a estar mi linear layout linear layout dentro de este linear layout ya va a estar mis dos componentes este que es primero mi constrain y estos otros que ya vendrían a ser el resto del linear layout ahorita van a darse cuenta ya una vez que crea acá mi constrain porque he creado un constrain porque si yo creo acá un linear layout tendría que crear otro linear layout horizontal y este vertical que sobraría pues no para crear la imagen pero no en estos casos como yo quiero hacerlo responsivo me conviene crearlo así para simplemente anclar de acuerdo a los componentes que hay así que creo un image view para tener este rap content y rap content de alto y de ancho vamos a llamar a la imagen este arco 3 hacer ese tamaño y fácil chicos lo único que tendríamos que hacer es este yo quiero que esto esté acá y te anclas a los márgenes de la izquierda y la derecha listo ya tenemos nuestro arquito y si ustedes se han dado cuenta si son perceptibles y pasa lo mismo que ayer acá hay una línea esta línea que problema causa causa que cuando nosotros lo emulemos va a salir esta línea pues esto se debe a porque el image view no está ocupando el total la imagen no está ocupando el total de las dimensiones así que para eso vamos a hacer este un scale tape de fit que así ya va a ocupar eso la línea dejó de de aparecer y también nosotros nos vamos al scroll view y le vamos a dar un background de un azul el azul claro para que se adapte al color de la imagen pues no para hacer como que ese juego que todo esto es un una imagen entera y a una vez que tengamos vamos a crear el otro pues no la otra image view donde aparece el perfil la imagen de perfil ramponten acá también ramponten cerramos llamamos al crc que va a ser user2 ya y acá este vamos a anclarlo lo único que tenemos que es anclar acá lo voy a hacer en código porque no me va a dejar primero lo que saben es que la izquierda y la derecha deben estar acá a los a los bordes para que se centre horizontalmente ya la parte de arriba la parte de arriba va a estar con esta imagen pero que pasa cuando yo lo anclo se está este se está poniendo debajo no 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 yo no quiero eso así que acá nosotros en código vamos a escribir esto click constrain bottom tu bottom no quiero quiero que sea tu top top off y que está con el id image view ahí que está a estos dos puntos los estoy inclando a la parte superior de este arco si se puede hacer o sea se puede anclar dos puntos un mismo punto si se puede como en este caso para que salga de esta manera una vez que tengamos eso solo nos falta los componentes que vendrían a ser este el título el título de esto que vendría a ser el text view le vamos a poner rap content rap content acá vamos a escribir vamos a crear nuestro string que se llama text para decir perfil tenemos el string que es el tema el perfil vamos a ponerle perfil para no tener problemas y ya vamos a crear un text size de 30 ccp un text color este de color blanco ya y acá le vamos a centrar pues no con los puntos centrar al end al start y arriba una vez que ya está centrado como no quiero que esté tan apegado a la parte superior un margin top de 32 dp para que esté así estéticamente se vea bien con los espaciados ya acá chicos tenemos que crear un constraint layout ¿por qué? nariz no daré cuenta porque estoy creando un constraint layout dentro de esta de esta de esta de esta de esta primer seccionamiento vamos a crear un constraint layout de 60 dp 60 dp ya vamos a ahorrar esta parte y hacerla abierta así porque vamos a crear sus componentes dentro de acá en esto no estoy cerrando bien ya ¿qué atributos más le vamos a dar? si ustedes se dan cuenta esto está así está saliéndome en cuadrado vamos a solo hacerle clic en la parte superior de la izquierda y está anclado solo se necesita dos puntos para que esté anclado y no te salga así como salías un rato en líneas rojas vas a darle un margin start de 32 dp y un margin top de 32 dp listo si ustedes ven queremos que esté así pues ahorita está ahorita está de esta manera nosotros tenemos que crearle un background para que se haga circular así que una vez que tengamos esto se van a dar cuenta dentro de los componentes de este constraint layout vamos a poner un un image view image view wrap content wrap content vamos a llamar al crc de back la imagen se llama back voy a retroceder ahí está lo dejamos así como está yo lo he creado en un constraint layout chicos ¿por qué? para poder centrarlo por los puntos de anclaje lo jalo para la izquierda lo jalo para acá lo jalo para acá lo jalo para acá y lo jalo para allá y ya esta imagen ya está centrada lo único que nos faltaría sería su background así que ya saben cómo se creó un background nosotros nos vamos acá a drawable le ponemos new creo que es un resource file vamos a ponerle background va a ser del botón back background del back va a ser oval o sea en otras palabras va a ser un tanto ovalado va a ser ovalado circular ya saben creamos un item pues siempre se crea un item vamos a cerrarlo así listo dentro del item vamos a crear un shape vamos a darle los atributos a este shape a esta figura android shape va a ser oval debajo de este shape vamos a crear este solid que vendría a ser el color android color vamos a crear este este código de color que ahorita los voy a pasar 4d 50 95 cerramos control al l para reformatear el código y les paso este código ya nos estaría saliendo este tipo de background les paso al mid la línea del background para que lo sobre escriban y lo realicen ya nos vamos acá y acá al constrain layout los backgrounds se pueden asignar a lo que vendría a ser layout botones text views dts un sin fin ya pueden personalizarlo a su manera background y acá le ponemos era background back o value ya le seleccionamos y ya está bien chicos ya se hace de esa manera circular como nosotros queríamos como nos pide acá en la interfaz y nosotros ya acabamos con esta primera parte esta primera parte y ahí está ya lo otro que faltaría sería trabajarlo en la segunda parte que ya vendría a ser la sobra del inner layout nosotros simplemente salimos de este constrain layout y acá creamos este lo que vendría a ser nuestro un text view vamos a crear un text view que va a ser match pattern creo que ocupe todo el ancho pero el alto sea ajustable de acuerdo al tamaño de la letra vamos a crear un text que diga su nombre en mi caso en mi caso yo voy a poner el mío en su caso todos los de ustedes ya como este match pattern lo único que tenemos es un text alignment al centro lo que pasa como está muy junto no creo que esté muy junto vamos a poner un margin talk de 8 dp listo listo se ve muy chiquito vamos a hacer que el texto crezca un poco un text size le vamos a poner de 26 sp 26 sp si le ve bien vamos a ponerle un text style creo que está en negrito se volte vamos a poner un text color un text color que va a tener el azul oscuro este azul oscuro control alt l para formatear el código y así estaría quedando pero acá nos falta algo esto debe estar en el string así que buenas prácticas yo lo creo esto va a ser nombre usuario nombre usuario listo ya lo crees bien debajo solo agarramos este text view y copiamos control v lo único que vamos a cambiar dentro de este text view va a ser el tamaño y el estilo vamos a ponerle 15 scp y vamos a borrar que no se ha vuelto acá lo único que cambiaremos en vez de nombre usuario vamos a poner correo usuario ponemos al enter para crear el recurso del string y acá van a poner su correo ya chicos en mi caso este es mi correo si quieren ponen el correo de la universidad tendría a ser de esta manera ya ya acabamos si nosotros revisamos la interfaz ya acabamos con estas dos faltarían estos tres cuatro cinco estos seis componentes saben lo bueno de la programación lo bueno de cuando ustedes programan algo es como que la mayoría de cosas se repiten en ciertas circunstancias si ustedes se han dado cuenta acá nosotros podemos crear este un linear layout horizontal que tenga tres componentes este este y este y lo único que tendríamos que hacer es crearlo bien este y copiarlo 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 y cambiarle el crc cambiarle el texto y nada más también los hay vistas pero se crearía un linear layout chicos si nosotros quisiéramos que sea vertical solo que sea vertical pero no en este caso nosotros lo queremos responsive así que para eso nosotros tenemos que trabajar con un constraint layout dentro de esta segunda parte que vendría a ser la sobra del linear layout vamos a crear un constraint layout vamos a crear un constraint layout que va a ocupar todo el espacio restante matchpare si acá le vamos a dar este un espacio de vamos a dar un matching voy a darle un matching primero para que se den cuenta lo abrimos acá para poner sus componentes y dentro de acá vamos a poner un image el image view esa de de las notificaciones y que vamos a darle un rap content rap content chicos otro detalle porque yo la imagen le doy un rap content y no le doy este no le doy un dimensionamiento fijo por ejemplo le puedo dar 30 dp o por 30 dp no le doy un rap content porque a la hora de nosotros darle rap content como las imágenes que tenemos acá en la parte del directorio son de dpi nos conviene hacer esto porque ya le decimos al android studio le decimos a la interfaz de desarrollo oye mira sabes que tu adecua mejor la imagen de acuerdo al dimensionamiento de la pantalla porque yo te estoy ofreciendo 6 diferentes tamaños de imágenes estas están en dpi así que tú escoges la mejor de acuerdo al tamaño de la pantalla o el tamaño del dimensionamiento eso es lo bueno de trabajar con imágenes dpi así que acaso lo llamamos al crc bt vtn1 el botón 1 y lo anclamos pues no si ustedes se dan cuenta esto de acá vendría a ser el constre y layout esto de acá vendría a ser el constre layout que va a ir creciendo de acuerdo van a ver va a ir creciendo de acuerdo a lo que nosotros pongamos solo que ahora este Como que se está achicando Y ya van a ver por qué se está achicando Ya van a ver por qué no se estira Porque le he dado a machipar y debería ocupar todo el espacio Restante a todo este espacio Ahorita van a ver Nosotros solo anclamos acá Y acá También abajo ya Tres puntos Listo Vendría a aclararse de esta manera Así que lo otro que tenemos que hacer es crear un Rexbill TextView Cuando se crea un Repontent Repontent El texto va a decir Text Notificaciones Pero como yo lo quiero en string Lo mismo, solo lo hacemos así Falta sus puntos de anclaje Sus puntos de anclaje No son tan complicados Primero Yo quiero que esté Este punto Su punto de inicio Quiero que esté Este El punto de acá de inicio Quiero que esté Ahí está Al end El punto de inicio de mi componente TextView Quiero que se ancle al punto final Al punto end O sea, al punto de la derecha Con el image O el componente imageView3 Con id imageView3 Ya, entonces Lo único que tendría que hacer es Anclarlo esto debajo Y esto arriba Sería lo más óptimo Pero si nosotros queremos que esté enganchado Esto lo voy a borrar Yo quiero que esté enganchado Esta imagen Esto es algo que ustedes tienen que hacer Normalmente cuando ustedes trabajan con una imagen Y un texto O sea, lo Lo que ustedes Lo que yo también haría sería esto Engancharlo así para que esté al medio Porque acá ya está enganchado Y está enganchado esta imagen O sea, cuando la imagen crezca El texto se va a mover De acuerdo a lo que crezca la imagen Hasta ese punto está bien Pero Es mejor darle Darle un Engancharlo dos veces Así que esto lo voy a enganchar acá A su punto de arriba Así ya tengo dos puntos De anclaje a la imagen Que es lo más recomendable Según estaba leyendo, chicos Así que Realicen eso Cuando ustedes vean una imagen Porque Infieran Esta imagen va a crecer Y como está enganchado A su costado Este se va A correr para la derecha Ya hasta ese punto está bien Pero si nosotros lo anclamos acá Ya es para que esté más seguro Cuando la imagen crezca Como está en DPI Cuando nosotros veamos Esta interfaz en una tableta Esta imagen va a crecer Y por lo tanto También necesito Que el texto corra Para la derecha Para que le dé su espacio Entonces Es una de las buenas prácticas Una vez que tengamos acá Las notificaciones Me faltaría una última cosa Me faltaría otro ImageView ImageView WrapContent WrapContent Cerramos Ponemos el CRC Para llamar a la imagen Arrow Ahí está el Arrow Sale acá En Arrow sí Como no hay ninguna imagen A su costado Podemos usar el parent Parent para acá Parent para acá Parent para acá Con tal de que esté centrado Pero chicos Si ustedes se dan cuenta Están muy apegados A la izquierda O a la derecha Agarramos Al padre Donde están Esos componentes Que vende la CRC ConstraintLayout Y nosotros vamos a poner Un Margin Start De 32 Un Margin End De 32 Como también está pegado arriba Y no quiero que esté pegado Tampoco Al componente Que vamos a crear Vamos a crear Que va a estar Debajo de ese componente Un Margin Top Vamos a crear De 16 Y un Margin Bottom De 16 Así Y ustedes Si se han dado cuenta Chicos Ese componente Ocupa todo esto Adentro de este ConstraintLayout Están todos Esos componentes Así que lo único Que tendría que hacer Yo Primero Es agarrar esto Copiar Control C Pues no lo echamos Así ve De 16 Ya También un Pet Style Para que esté en negrita Como Está Donde nos piden Está en negrita Está con un espacio No está tan junto Ya Ya si ya estaría quedando Ahora si Minimizamos Y copiamos todo esto Control C Control V Control V Control V Control V 6 veces Alta una Listo Ya Entonces como el primero Ya está Me va a salir en rojo ¿Por qué me sale en rojo? Porque como he copiado todo Tal y como está Se está copiando el ID Así que lo único Que nosotros haríamos Sería cambiar Primero Las imágenes El texto Y el ID Así que vamos acá Vamos acá Mira por ejemplo Acá es el Image View Para ser más ordenados Vamos a ponerle Tú vas a hacer El imagen calendario Ya Acá también tendría que cambiarle Tú vas a hacer Image calendario Img Calendario Listo Lo otro que tendría que hacer Es en este Text View Cambiarlo No vas a hacer String Notificaciones Tú vas a hacer String Calendario Calendario Y como no existe Este string Vamos a crearlo Vamos a darle El valor de calendario Para que diga calendario Esto vamos a editarlo Porque la C es Con mayúsculas Dando una repasada Nos vamos acá Valus Nos vamos a strings Acá te va a salir El string que has creado Lo único que tendría Es cambiar Lo que sería La C de acá Nosotros volvemos Y este mayúsculas Lo otro es cambiarle La imagen Acá ya sería El dragway Volve Teneros Ya tendríamos Y trabajamos acá La tercera Este sigue con Image View Del primer componente O sea Del primer Constrain Que hemos creado Tú vas a hacer IMG Galería Agarramos Solo esta partecita Porque vamos Nosotros tenemos Que cambiar A los puntos De enclaje Copiamos IMG Galería IMG Galería Y cambiamos El string Tú ya no vas a hacer String Notificaciones No vas a hacer String Galería Le ir en rojo Lo creamos Así que Lo otro Cambiamos El CRS El atributo Del Image View Al 3 Listo Valería Entonces Bajamos acá Abrimos Abrimos este Constrain Que sigue Y acá le cambiamos IMG Este Playlist Playlist Estamos acá Cambiamos Al 4 De Playlist Copiamos Este Pequeña parte Del ID Y pegamos Nos faltaría Cambiar el string Acá le ponemos Este Play Listo Ponemos Alienta Porque no existe El string Ponemos Mi Playlist Listo Bien Faltaría el otro Abrimos Este Ahora Cambiamos Este vendría A ser IMG Compartir Cambiamos al Btn5 Copiamos Este ID Y pegamos Y pegamos En los puntos De enclave Listo Cambiamos el string El string Va a ser Compartir Creamos el string Porque no existe En mayúsculas La C O la primera letra Compartir Listo Ya tenemos Eso Faltaría el último Si ustedes se han dado cuenta En la interfaz Esta parte de esta imagen No existe Miren No existe Así que en ese caso Habría una excepción Y lo único que tendremos Que hacerlo Es ubicarnos En ese string Y borrar Smithview Listo Hacer lo mismo Que hemos hecho Cambiarle la idea A cada IMG Este va a hacer salir Y acá Copiamos el ID Y pegamos Aquí El otro Acá ponemos El 6 Listo Y así estaría quedando La interfaz Chicos Eso sería todo Lo único Que una vez Que ya Cuando todo Este bien No les va a salir Nada en rojo Acá Lo ejecutamos En el emulador Para ver si no hay problemas Lo compilamos Esperamos que cargue Ahí está Me va a abrir Bienvenidos A la inversión Que inicial Y me va a salir Mi perfil Miren Ve chicos Esta pantalla Es un poco más chiquita Si se han dado cuenta Nosotros estamos trabajando Si nosotros Nos vamos acá Este A donde hemos instalado El emulador Este es un API 28 Ya vamos a poder ir Vamos a ver sus dimensiones Es de 1080 x 2280 Ese es su dimensionamiento También acá se considera Su resolución 1080 x 2280 Si nosotros nos vamos acá A donde hemos escogido El pixel 3 Vamos a ver Fonts Vamos a ver su tamaño Este está en DPI Así que tendríamos que hacer Una conversión de DPI A lo que se maneja En centímetros por pulgadas Pero si ustedes ven acá En la parte de diseño Este es más grande Este es más grande Que nuestro emulador Así que chicos Ustedes Cuando desarrollen Este Algún proyecto Deben tener en cuenta Eso ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta Que Acá En tu Donde vas a trabajar El área de diseño Debe ser el mismo tamaño De acuerdo a lo que Tú vas a emular En este caso Yo lo he hecho diferente Porque Para que ustedes vean mejor ¿No? Pero eso va a depender mucho De cuando ustedes Hagan un proyecto El usuario Su cliente Les va a decir Ya yo quiero este Yo quiero mi proyecto Para tales dimensionamientos Si el cliente sabe Les va a decir Pues ya de frente El número de las APIs Los SDKs Y todo Normalmente el cliente Lo que les va a decir Ya mira yo tengo este celular Quiero que sea para tableta Quiero que sea para estos dispositivos Así te va a decir ¿No? Y ustedes deben tener ya O deben haber leído Una documentación Donde ya más o menos Asemejen a qué APIs quieren ¿No? Para que ustedes Nomás entren al Android Studio Configuren de qué API A qué API quiere Y no solo eso También para que ustedes Configuren Acá existen Diferentes Dimensionamientos De pantalla ¿No? Y ustedes escojan Y de acuerdo a eso Adapten su interfaz Mírenme chicos En este caso Ya lo tengo Está responsive ¿Cómo sé que está responsive? A ver Yo lo volteo A ver Que me voltee Creo que no me va a dejar Porque acá en las opciones Del celular Está A ver Vamos a ver Ahí está A ver Ahí está A ver chicos Yo lo volteé Y ya se está adaptando ¿Saben? Lo único que falta Es adaptar esta imagen ¿Y cómo podemos hacer Para que esta imagen Se adapte? Tenemos que Esto ya vendría A serlo En la parte lógica Como es una imagen Este No la estamos dimensionando Habrá que intentarlo ¿Ya? No he probado Sinceramente ¿Qué pasa si le pongo Camachpar? Ya A ver Vamos a volver a ejecutarlo Ahí está Falta Esta parte Falta Hacerlo responsive Si ustedes se dan cuenta Porque dentro de acá Nos falta poner el scrollbar No hemos puesto Un scrollbar A ver Ahí está Lo único que tenemos que hacer Chicos Era ponerle un Un matchparing En esta parte Porque como yo les mencionaba Si esta imagen Está en DPI Y tengo 6 escalas De esa imagen Entonces se supone Que existen imágenes Más grandes ¿No? Para que se adapten También Lo que vendría a ser Horizontalmente Si nosotros Ponemos acá Y bajamos el ratón Esa ruedita del ratón Ya pues Lo vamos a ver Pero acá nos falta algo Chicos Si ustedes se han dado cuenta A ver Le pongo Unos cuantos puntos Al que me dice Que falta acá ¿Alguien quiere participar? ¿Qué dices Francis? ¿Qué falta acá? El ocultar El toolbar Y navigation Ah claro Falta Ajá Más que ocultar Falta adaptarlo A los colores ¿No? Así que nosotros En una Nos vamos a A domandar A hacer el recurso De los themes Acá en el directorio De values Ya Así copiamos esto No queremos agarrar El general ya chicos Ya les dije No trabajen Por más que sea el general En este caso Si nosotros Vemos las interfaces A ver 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 Ahí está Nosotros vemos las interfaces En todas las interfaces Se va a repetir Pero no Nunca lo hagan Chicos Por más que se repita Se podría ser conveniente Pero no Nunca lo hagan Así que Más preferible Crea en su propio estilo Este es Interactivity Que vendría Del perfil Activity Perfil Activity Ya Véjalo tal y como está Nos vamos al manifest Y acá se ha creado Otro activity De perfil Lo único que tenemos que hacer Es copiar Esto donde hay Android TMS Lo pegamos Y acá le ponemos Lo que vendría a ser En vez de intro Le ponemos perfil Listo Ya estaría Ya estaría Ok Simplemente lo volvemos a ejecutar Ya Iniciar Y ya estaría Bien Pero Acá hay un problema Cuando yo Solo scrollbar Y lo subo Estoy perdiendo Yo les dije Que hay muchas maneras De De poder cambiar El color No solo cambiar El color Adaptarlo A la pantalla Chicos En este caso Nosotros hemos usado Nosotros hemos usado Este método Porque aquí estaba bien O sea Acá está bien Y nosotros Al usar este tipo De temas Este tipo de estilos En esta pantalla Está bien Un ratito ¿Por qué? Porque como acá No Esta pantalla No es necesario Que sea un responsive O sea Esta pantalla Simplemente nosotros Lo que tenemos que hacer Es ir al código Crearle una función Este La función Se va a llamar Este Eh No Horizontal Hay que ponerle En esta función ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a crear un código Para que Cuando el usuario Gire su pantalla Por más que gire Se deshabilite La opción De poder cambiar Esta activity A horizontal Ya Hasta ese punto Bien Hasta ese punto El estilo Que hemos creado En Dems Le cuadra perfecto ¿Por qué? Porque al hacer esto No consume muchos recursos Estamos ahorrando Muchas líneas de código Pero en este caso Chicos Nosotros Tenemos que Que poner En la parte lógica Ya nosotros Tenemos que irnos Acá en perfil Nosotros tenemos Que ir en perfil Y darle unas líneas De código Para que Para que ocupe También el espacio De arriba No sé si me entienden Un poco Así que ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Han llegado A este Los espero un rato ¿Les parece? Para que mantengan Al tanto Para enseñarles Esa parte Que es muy importante Así que Esta parte Tenemos que hacer Que ocupe O menos espacio Que ocupe Hasta acá O que nosotros Podemos Este Podamos Bajar Con todo O sea Esto también Que suba ¿No? Vamos a ver La mejor forma Los espero Para que Arreglen O copien Ciertos detalles De su código Les doy 5 o 10 minutos Está bien ¿Ya? Vamos a hacer Algunas pruebitas Ahí chicos Los dejo copiando Los dejo Este Escribiendo A ver Esto Lo minimizo Esto De acá Minimizamos 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 Ya Esto nomás Abre para que Ustedes vean Como es Ya Bien chicos Ahí los voy Dejando Para que Vayan Copiando Ciertas Partecitas En 5 o 10 minutos Regreso Chicos Aquí viene La última parte De la clase Les voy a explicar Vamos a abrir El proyecto Ya chicos Miren Así como les he mencionado En ese caso Como Como no solo No solo es suficiente Cambiarle Espera si me escucha Activa Como no solo es suficiente Cambiarle Este El color azul Oscuro A la actividad Llamada Perfil Nosotros tenemos Que hacer algo En Acá En el Perfil En la parte Del código Nosotros tenemos Para que Ustedes aprendan Vamos a crear Un comentario Que se llama Funciones De pantalla Estos cuatro códigos Son esenciales Pero saben Cuál es el problema Chicos Que antes O sea Como saben La tecnología Avanza Y se está dejando De lado Los modelos Antiguos De celular Así que Como hay Algunos La mayoría Aún sigue Utilizando Ciertos Modelos No sale Esta línea No sale Tachado A todo lo que Ustedes vean Tachado En el código Significa Que estas Funciones Ya están Obsoletas Y existen Funciones Mejores A que me Refiero O sea Mañana Más tarde Este Tu cliente Quiere trabajar Para celulares Muy 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 modernos Tal vez Estas funciones Ya no sean Compatibles Con ese modelo Y existen Otras Más actualizadas Si yo ejecuto O sea Si es compatible Con esta versión De API Que estamos usando Si yo ejecuto Miren Si ustedes Se han dado cuenta Esto ya está Ocupando Una parte Y Ya Ya no hay tanto espacio No ves por qué Esto ya es transparente En otras palabras Nosotros Si nosotros Agregamos Miran Que agregar Un botón Más Que agregar Un componente Más Vamos a agregarle En perfil Min Vamos a notificaciones Minimizamos Este Copiamos Ya Creemos Otro componente Solo para la prueba Salir en rojo Pero tenemos Que Tenemos que Cambiar La ID No, no, no No soy Ya Volvemos a ejecutar Ya Miren Ve Y ahora Yo puedo ocupar Ese espacio Del Bottom navigation O sea En si está bien Pero también está mal Si ustedes se dan cuenta Ya Imagínense Que sea un listado Hasta abajo Un listado Hasta abajo Ya O sea Yo subo 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 Y ya no hay problema Pero saben cuál es el otro problema Ahora El problema Son estos botones De acá Yo también podría hacerlo Desaparecer esto Pero ustedes como desarrolladores Ya deben saber En qué momento Se debe desaparecer En qué momento No se debe desaparecer Cómo es recomendable Hacerlo Cómo no es recomendable Hacerlo Así que chicos La tarea que ustedes van a hacer Y van a hacer toda la semana Primero Lo que yo quiero Para que ustedes aprendan Porque yo así he aprendido Y es de la mejor manera Es averiguar Para qué sirve Cada línea de código La siguiente clase Ustedes dos Nomás les voy a preguntar Para qué sirve Cada línea de código Y cuál es la La nueva función Actualizada Que ustedes pueden utilizar Incluso esta Si se puede utilizar Esta Si aún se puede utilizar Pero También averiguen Por qué Cuando yo pongo Estas líneas Me sale este Este tipo de Superrayado marrón Así que esa va a ser Su chambita Primero Para qué sirve Cada línea de código Y cómo es la manera Actual Y la manera moderna De hacer esto Y también Cómo puedo mejorar Esto Porque ustedes Ahora que lo ven Ya mira Es como que está subiendo ¿No? Ya O sea Puedo darle un espacio Normal Puedo hacer que suba Pero no es lo recomendable O sea Cómo puedo hacer Esta pantalla Lo mejor que puedo Así que Pueden leer documentación Pueden ver videos En YouTube También si quieren Pueden desaparecer esto ¿Por qué? ¿Por qué? Les recomiendo Que desaparezcan Esto de acá Porque acá hay un botón De retroceder Este botón También Configúrenlo Hay una función Muy sencilla Para volver A lo de atrás A esta parte Sin presionar esto Solo presionando esto Y así Háganlo full screen En otras palabras Y quiero que mejoren esto O sea Si es recomendable Que esto se quede así O hay otra manera Puedo ponerle un espaciado Acá al límite Y que eso lo suba O que esto también suba No sé Esa es su tarea Chicos Que les dejo Estas líneas de código Para que Averigüen Que hace cada una Porque Acá Solo no una Trabajan Trabajan varios Así que jueguen Preven Les recomiendo Que en el DEMS Borren A ver ¿Qué pasa si borro? Vamos a ver ¿Qué pasa si borro El color azul? Seguiría manteniéndose De color azul Vamos a ver O ya no Sí Entonces ya no es necesario Poner esta línea de código ¿Cuál de todas estas líneas Es la que La que reemplaza Esa A esa ¿Cómo se dice? ¿Cuál es lo que De todas esas líneas Que agarra el mismo color? Así que chicos Esa es su tarea ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta Ya por haber terminado La clase?